Tenemos el placer de presentar en sociedad a Cluster Sibi. El Cluster es una agrupación de entidades que trabajamos en el sector socioasistencial, sociosanitario. Somos entidades que tenemos actividad en Castilla y León y que tenemos en común que tenemos todos un germen de innovación. Aplicamos innovación tecnológica y en los procesos enfocados a la calidad de vida de las personas. La calidad de vida entendida como la mejora de su bienestar, la mejora de su autonomía y la protección de sus derechos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la consejera y vamos a desarrollar una jornada centrada en tres ejes. Los tres ejes son un poco la muestra de lo que hacemos en el Cluster. Las instituciones, las empresas que formamos parte del Cluster desarrollamos actividades diversas. Hay instituciones públicas, hay empresas tecnológicas, está presente el sistema de ciencia y tecnología con universidades y centros tecnológicos. Hay prestadores de servicios sociosanitarios y también tenemos representantes del tercer sector. Nuestro objetivo es configurar en conjunto proyectos colaboradores que nuestro Cluster lo que tiene la propiedad de que es capaz de detectar cuál es la necesidad, es capaz de proponer una solución a esa necesidad, es capaz de verificar si esa solución cumple las expectativas y por último intentamos que sea capaz de llevarlo al mercado. Hoy presentamos varias de las últimas actuaciones que venimos desarrollando. La primera de ellas es que presentamos el máster para la dirección de proyectos en envejecimiento activo y saludable. Es un máster que imparte la Universidad Europea Miguel de Cervantes y es un máster que dirige el Cluster Sibi y uno de sus asociados que es Salus. En el máster participan también otros asociados que tienen asumida la responsabilidad de determinados aspectos formativos y de la realización de prácticas de los alumnos. Hoy presentamos también otro de los ejes de actividades fundamentales del Cluster que es nuestras actividades de difusión del conocimiento tecnológico y apoyo a la transferencia tecnológica. Entonces hoy contamos con la presencia del CEAPAT Inserso, este es su director, que va a presentar su centro y va a presentarnos las ayudas que desde el CEAPAT las instituciones, los asociados del Cluster pueden acceder. Y luego también el otro capítulo que vamos a presentar hoy tiene que ver con las acciones de colaboración y coordinación que desde el Cluster realizamos. La Gerencia de Servicios Sociales va a presentar la estrategia regional de envejecimiento activo y saludable y nosotros también vamos a presentar algunos de los últimos proyectos en los que estamos trabajando. Gracias por ver el video.